Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Y abándate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día El pasado 14 de marzo Dos cuerpos fueron repatriados Desde Panamá Frédéric Picado Y su hijo Freddy Picado Originarios del municipio El viejo departamento De Chinandega Ambos fueron asesinados En San Miguelito Delia Pérez La viuda También nicaragüense Gestionó la repatriación De ambos cuerpos Al llegar a Chinandega Se realizaron dos días De velorio Para luego sepultarlos Pérez Quien aún vive el duelo Por la pérdida De su esposo E hijastro Ahora atraviesa La dolorosa situación De ser estigmatizada Un rumor Que se propagó A través de redes sociales Indicaba que la familia Proveniente de Panamá Eran portadores Del coronavirus Al menos Ocho de sus miembros Fueron suspendidos De sus empleos Debido a esa información Pero ya llegaron A su límite En involucrarnos En las áreas de trabajo De todas las familias Es verdad Que nos han suspendido Los trabajos Eso es lo que marcó ¿Cuántos familiares? Estamos como ocho Que son los que están trabajando En empresas privadas Y públicas ¿Qué ratificaciones Recibieron? Bueno De que iban suspendidos Por una semana Donde que si fuera cuarentena Tengo entendido Que son más de doce días O algo así Y que dejen de estar molestando Pues Porque jamás me ha gustado Andar en los medios Ni tampoco Estar en En este tipo de situaciones Pero llegaron al extremo Ya de De perjudicarnos En esa área Por su parte Napoleón López Hermano de Delia Y Gilberto Picado Explicó que ambas familias Han sido apartadas Donde sus negocios Tampoco son frecuentados Por temor a infectarse Ellos Han aclarado Que transcurrieron Catorce días Desde la repatriación Y se encuentran sanos Ella Delia López Y familia Ingresaron al país Catorce de marzo Mil veinte Por el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino Y los cuerpos De los difuntos Ingresaron al país El diecisiete de marzo Por la tarde Llegando a la ciudad Chinandega Aproximadamente a las seis De la tarde A esta ciudad Chinandega Aclaro Nada que ver Un caso con el otro Porque son eventos Diferentes Y distintos Los panoramas Y nosotros pues tenemos Un tallercito Allí de carpintería Y la gente Pues no ha llegado Del todo Porque Por miedo Pues Y este Yo quiero aclararle Pues al pueblo De Nicaragua Al pueblo Del viejo De que en ningún momento De que en ningún momento La familia de nosotros Pues está afectada Con ese virus Como familia Creo que estamos Haciendo afectados Psicológica Física Y espiritualmente Porque Porque no tenemos Nada que ocultar Ni mentir A la población De Nicaragua Con este caso De COVID Un rótulo En la casa De Delia Pérez Advierte a sus visitantes Que se deben Quitar los zapatos En la entrada Lavarse las manos Con abundante agua Y jabón Y mantener la distancia Entre persona Y persona Consideran Que son medidas Necesarias Para garantizar La seguridad De quienes habitan Bajo ese techo Pues igual que todos Están expuestos Es así como esta familia Recurrió a Canal 10 Para lamentar La situación Que atraviesan Y compartir su historia De como el uso Malintencionado De una red social Puede causar Sufrimientos A una familia completa Para Acción 10 Katia Reyes Darío Noticias No hay transmisión Local comunitaria Por coronavirus En Nicaragua Es lo que repitió Carlos Saenz Secretario general Del MinSA En el más reciente Informe leído La mañana de este lunes 30 de marzo El dirigente Del MinSA Aseguró que un hombre De 70 años Identificado Como el paciente Número 4 De COVID-19 En el país Se encuentra En estado delicado De salud Pero estable En cuanto al paciente Número 1 Con coronavirus Se encuentra estable Y en vías De recuperación Leyó Saenz En el documento Situación del coronavirus Al 30 de marzo 10 de la mañana Se han realizado Pruebas Del COVID-19 A personas Que lo ameritaban Resultando Todas Negativas Tenemos Hasta esta mañana Tres casos Positivos Todos Importados El caso Número 1 Gracias a Dios Continúa Sin síntomas Y en vías De recuperación El caso Número 3 La señora De 52 años Que ingresó De Estados Unidos Se encuentra En condiciones Estables Y cumplimiento Tratamiento El caso Número 4 El señor De 70 años Que llegó También De Estados Unidos Se encuentra Delicado De salud Pero estable Hasta este momento Tenemos un fallecido Por esta causa Caso Número 2 Continúan En seguimiento Responsable Y cuidadoso 15 personas Que son Contactos De los casos Importados O que llegaron Ellos mismos De otros países Con brotes Fuertes Todos En buenas Condiciones Gracias a Dios En este momento No tenemos Transmisión Local Comunitaria Darío Noticias La campaña Quédate en casa Resulta una medida Imposible Para aquellas personas Que sostienen El alimento En sus familias Con el trabajo Día a día Aunque esto Implique exponerse Ante el contagio Del COVID-19 Por esta razón Líderes estudiantiles Y jóvenes universitarios Salieron a lugares De la vía pública Para entregar Kits Que entre otras cosas Contienen mascarillas Alcohol, gel Guantes Y recomendaciones Para evitar el contagio Y la propagación Del COVID-19 Entonces Nosotros lo hemos estado Haciendo de esa manera Llegando A otras personas Para que ellos puedan Tener acceso A estos insumos Y proteger así La salud de todos Y todos los nicaragüenses Sin ningún tipo De distinción ¿Qué contienen estos kits? Bueno, estos kits Tienen Un frasco de alcohol En gel Mascarilla Guantes Algún tipo De vitaminas Y medicamentos Y también Una hoja Con recomendaciones Para que las personas Puedan seguir adecuadamente Las instrucciones De aplicación De todas estas herramientas Marc Desde tu punto de vista ¿Cómo ha sido El manejo del régimen Ante el coronavirus? Bueno, ha sido Como hemos dicho En nuestras declaraciones Públicas Una cuestión Insuficiente Creemos que no Se están tomando Las medidas necesarias Para hacer frente A esta pandemia Y su impacto En la situación Nacional Esperamos Que se puedan cumplir Todas las recomendaciones De la Organización Mundial de la Salud Y que en conjunto Es importante Que estemos claros Que ninguno De los sectores sociales Puede hacer frente A una cuestión Semejante Como esta Darío Noticias Itza López Estudiante De la Universidad Agraria En Managua Es otra joven Que continúa Esperando respuesta Por parte De las autoridades Académicas Para que suspendan Las clases presenciales Ante la pandemia Del coronavirus De la que no Escapa Nicaragua López Junto a otro grupo De estudiantes Asegura Se han dirigido A las autoridades Mediante cartas Para que accedan A hacer una pausa Frente a la pandemia Y evitar exponer A la comunidad estudiantil Docentes Y personal administrativo Pues la universidad Ha tomado medidas A nivel físico Por decir así Han puesto jabones Y hay en algunos sitios Alcohol en gel Pero realmente Nosotros no consideramos Los jóvenes Que esas medidas Den abasto Para la cantidad De estudiantes Que hay en la universidad Y sobre todo Por todo el trayecto Que recorremos los jóvenes Para llegar a la universidad Entonces Para nosotros Hicimos la petición formal De manera individual Los grupos de clases Pues a las autoridades De suspensión de clases Porque considerábamos Que era un alto riesgo Ir a la universidad A la cual no hemos Recibido respuesta Todavía ¿Ustedes creen Que van a tener Una respuesta Si ante esa solicitud O creen Que una forma Precisamente De una respuesta negativa El no dar respuesta? Yo esperamos Realmente Que nos den una respuesta Porque esta petición No se hizo solo Por parte de los jóvenes De los estudiantes Sino muchos Del personal administrativo También Y de los maestros Hacían el llamado A la universidad A tomar medidas Pues ¿Hay algunas presiones Por parte de UNEM Para que ustedes No hagan esa solicitud O para que los estudiantes No dejen de asistir A la aula? Pues realmente Con ellos Hasta el momento Dentro de la universidad Cada grupo Metió su solicitud Y ellos No sabemos Si han intervenido Porque no hemos tenido Respuesta de ningún tipo Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente La manera más eficiente La después